Hola Ariel, hola Sol, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente yo, así que guárdeme en un espacio porque me parece que dentro de muy poco voy a estar por ahí nuevamente visitándolos y bueno, en esta ocasión presentándoles lo que es el Circo Tiani, uno de los circos que es más conocido de Latinoamérica. Me contaron por ahí que teóricamente Ariel ya lo vino a ver, pero Sol todavía no, así como Sol y la gente que nos está viendo, invitamos para que vengan a ver este espectáculo de primera que no le tiene nada que envidiar a lo que es Las Vegas. Así que los vamos a invitar a conocer cómo es el Circo Tiani por dentro. Síganme. Bueno, estamos a punto de entrar a ver este espectáculo de primera, como ya dijimos, es un espectáculo más conocido de Latinoamérica y bueno, justamente acá estamos, detrás tengo el arbolito de Navidad, este arbolito que esperamos encontrar un regalito aquí para nuestros conductores como Sol, como Ariel o para nuestros productores. Le mandamos de paso un saludo a él y a Romina, que se preparen porque aparentemente aquí hay regalitos para todos. Gracias. 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 La verdad que yo no conozco Las Vegas, pero quedé impresionada con el lugar. Es hermoso, pero me llama la atención. ¿Cómo hacen para rescatar tantos artistas y más que todo que sean de diferentes países? Bueno, es un espectáculo internacional, como te digo, nuestros artistas, la mayoría de ellos son ganadores de circo, de festival de circo, festival internacional de circo, como Monte Carlo, como China, como Rusia, donde ellos concursan. Entonces, nuestros directores, nuestros directores, nuestros administradores, van a esos festivales, se les contrata y vienen a integrarse y ser parte de este espectáculo. Este espectáculo se llama Abra Cadabra, tiene 12 años ya en cartelera, porque se creó para festejar los 50 años del circo. Entonces, estamos con 62 años de historia y hace 20 años que no veníamos a Rosario. Entonces, quien lo vio hace 20 años o quien lo vio hace 40 años, está recordando, está reviviendo todos esos bonitos recuerdos que tuvieron en algún momento en familia. Y es una nueva oportunidad para atraer a los nietos, a los hijos, a que vivan una experiencia de familia y tengan recuerdos para otros 20 años de que hay que volver. Me quedé pensando con Abra Cadabra, ¿por qué pusieron el nombre? Bueno, mira, la magia en Tiani Espectacular siempre ha sido muy, muy importante. El primer nombre de este circo, de hecho, se llamaba Circo Mágico Tiani. Entonces, para celebrar 50 años de circo, 50 años de esta compañía, se creó este espectáculo, Abra Cadabra, que es una palabra mágica por excelencia, pero es el nombre que le da título a uno de los mejores espectáculos de magia, de ilusionismo a nivel internacional. Todo muy lindo, pero ¿a cuánto tiempo se quedan aquí en la ciudad de Rosario? Bueno, la fecha que tenemos marcada para terminar esta temporada es el 18 de diciembre, pero si los rosarinos, si el público lo quiere, nos podemos quedar todavía las fiestas, todavía las ferias, Navidad y Año Nuevo. Entonces, estaríamos terminando nuestro espectáculo del 18, una o dos semanas más, dependiendo de los rosarinos. Si ustedes abrazan el espectáculo, si su preferencia nos favorece, seguro que nos quedamos hasta después de Año Nuevo. Ahora viene la pregunta más difícil, ¿cuáles son los precios? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, comienzan, mira, la gente se sorprende porque ven este circo tan lujoso, tan espectacular, que dicen, no, vamos a pagar, no sé, no. No, es un espectáculo muy accesible, comienzan entre semana, martes, miércoles y jueves a partir de $150 pesos. Viernes, sábado y domingo o feriados a partir de $200 pesos. Entonces, $200 pesos te vas a ir a gastar al cine o te vas a ir a gastar al restaurante, una milanesa te cuesta más de $150 pesos. Y la milanesa, mañana se te olvida que comiste y el circo, toda la vida lo vas a recordar. Entonces, háganse ese regalo, vale mucho la pena, vengan en familia y quédense con un recuerdo para toda la vida. Vale la pena, de verdad. Así que, bueno, aquí estamos escuchando a uno de los integrantes aquí del Circo Tiani. Él es, aparte también, el que está encargado de las relaciones públicas que nos estuvo comentando todo lo que se pueden imaginar. Obviamente, para eso tienen que venir, para verlo y nosotros aquí mostrando las imágenes. No, te lo juro, ahí, aún de que ustedes muestren imágenes o de repente se metan a YouTube o a Facebook y vean fotos o alguien te lo platique 100% del espectáculo, solo viviéndolo, de verdad, solo viéndolo en vivo, van a creer en actos de magia como la aparición de un helicóptero o la desaparición de los 40 artistas o la levitación que hace el mago con una chica. O sea, solo viéndolo, van a dar fe y a constatar lo que tenemos acá. Perfecto, ¿las entradas solamente se pueden comprar acá en este lugar o...? No, no, tenemos también venta por internet, fullticket.com.ar o aquí en el Circo, a partir de las 10 de la mañana, billeterías abiertas todos los días. Obviamente, en efectivo no tienes un cargo por internet. Si lo compras en internet, es fullticket.com.ar, vuelvo a repetir. Digo, accesible y disponible para todo el mundo. Bien, muchas gracias. No, imagínate a ustedes por acompañarnos, por estar acá. De verdad, los invitamos a que vivan la experiencia de Tiani Espectacular. Quédense con un recuerdo para la vida y dense ese regalo, especialmente en estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, aquí el Tiani Espectacular, en el 20 de escenario, adelante de sus ojos, a frenar luz, luz total. Y en apenas tres segundos. Uno, dos, tres. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Fantástico! 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 ¡Espectacular! Recién terminamos de ver el espectáculo del Circo Tiani. La verdad que es recomendable para toda la gente que quiera venir, todavía está a tiempo. Hay entradas súper económicas, así que bueno, se lo recomendamos. Ariel, Sol, será hasta la próxima. Que tengan linda tarde. Nos vemos. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.